¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy les traigo un haul de unas cuantas cositas que traje de mi viaje, entre regalos, comprita y cositas que tenía aquí en casa esperándome. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar a mostrarles las cosas, obviamente tengo que contarles que bueno, ya regresé de mi viaje, de República Dominicana, un viaje que fue netamente familiar, obviamente vi a mis amigas y todo eso, pero fue un viaje que a mí realmente me gustó. Yo creo que ha sido uno de los viajes emocionalmente más bonitos que he tenido y la verdad es que me gustó. Y bueno, nada, ya ahora regresamos con dos vídeos a la semana. Obviamente empezamos, bueno, hoy domingo y seguimos con los miércoles, ¿verdad? ¿Miercoles y domingo o era martes y domingo? Ahora no me acuerdo. ¿Era martes y domingo o era miércoles y domingo? Ok, bueno, el siguiente es el martes o el miércoles, señores, que ahora mismo no me acuerdo, para que ustedes vean todo lo que yo tengo sin grabar. Y bueno, nada, aquí tengo unas cuantas cosas. Tengo cosas de cabello, tengo cosas de rostro y cuerpo, maquillaje y obviamente cositas de uñita, porque ustedes saben, mi amor, que yo estoy en eso ahora mismo. Algo más tenía que decirles, pero no sé, no me acuerdo qué más. O sea, es que este vídeo dije, lo tengo que grabar ahora, sí o sí. O sea, ustedes ven que de casualidad medio tengo las cejas hechas, mi amor, ustedes dirán, está loca, ¿por qué se apareció así? Y bueno, mi amor, porque esto es lo único que tenemos ahora mismo, una piel hidratada. Así que yo voy a empezar y voy a empezar con los productos del cabello, señores. Y voy a empezar con estos dos productos que son de L'Oreal, de la línea El Vive. Estos son las nuevas aguas lamelar que tiene L'Oreal. Yo les hice antes, sí, hace como un mes quizás, el vídeo de la de 8 segundos que está aquí en Europa, que se los voy a dejar por aquí arriba y si no lo han visto, tienen que ir a verlo. Y obviamente les dije que les iba a presentar la versión americana. Oh sorpresa, cuando veo en República Dominicana, tienen estas dos versiones y me dicen que esta es para cabellos rubios o teñidos. Eso fue lo que me dijeron. Y esta es como la versión normal para todo el mundo. Así que déjenme en los comentarios si ustedes qué les... Bueno, ustedes quieren, no señores. Yo les voy a hacer videos sobre los dos, viendo a ver cuáles las diferencias o tal y cual de cada uno de los productos. Así que esto es lo primero. Me llevó una sorpresa porque pensaba que esta era la única opción y no, hay otra opción. Así que eso es lo primero que tengo por allí para el cabello. Lo segundo que tengo es el agua lamelar de la marca de Redken, que yo a ustedes les dije que la iba a buscar, mi amor, y aquí está. Así que esperen pronto la reseña de este producto porque es un producto que me costó encontrarlo, pero lo tengo. Vamos a ver qué tal nos va. Otra cosa que descubrí allá que aquí me molesta, que aquí no exista o que no lo hayan traído aquí todavía, es este producto que es de la marca de 3M. Este, mírenlo allí, es de la línea Botánica y este, como pueden ver, es de coco. Este shampoo es libre de sulfatos. Este shampoo me gusta mucho, 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 señores. Esto es lo que yo estuve usando mientras estuve ya y es un shampoo que es súper hidratante. Rinde muchísimo. O sea, es muy, muy denso y muy concentrado. Rinde muchísimo. Les digo, por ejemplo, mi mamá y yo lo estábamos usando las dos durante todo ese mes, señores, eso no se acababa. No se acababa. Y miren que yo uso el shampoo, miren que yo gasto el shampoo. Pues a mí que les tengo que decir que esto es tan hidratante, cunde tanto que, mi amor, eso rindió, eso no se acabó. Entonces, bueno, yo tuve que traerme uno. Me da penita porque, Dios mío, ¿por qué no lo venden aquí? Aquí deberían venderlo, pero lo voy a buscar por Amazon porque por Amazon no lo he buscado. Pero tengo que decirles que para cabello seco, ese shampoo, mi amor, fabuloso. Otra cosa que traigo por aquí, esto me lo regaló mi mamá. Esto es una crema para peinar o un rince, como lo llaman. Esto es de, esto es de una marca, si no me equivoco, esto es de Brasil. Sí, es una marca de Brasil, es un tratamiento que es hidratante y revitalizador para el cabello. Esto yo no lo he probado, ¿no? Yo he probado el otro producto que ella me dio. Este no lo he probado, pero cuando se me termine uno que estoy acabando por ahí de querer estarse, voy a probar este porque, mi amor, todos los productos de cabello que yo he usado, que son de Brasil, son muy buenos. Recuerdo que de niña, como Venezuela estaba frontera con Brasil, cruzábamos y comprábamos productos de eso y la verdad es que, bien. Perdón que tuve una interrupción. Entonces les decía que, bueno, que desde chiquita yo he usado productos que son de Brasil y la verdad es que esos productos a mí me han funcionado bien, me han hidratado muy bien el cabello. Así que yo sé que este no es la excepción, al igual que otro que estoy usando, que les voy a dejar, bueno, la fotito por aquí. Es un producto que es muy, muy bueno. Bueno, me deja el cabello súper brilloso, que también les voy a dejar la foto por aquí de la primera vez que luce para que vean el brillo con el que amaneció mi cabello. Es fabuloso. Entonces, vamos a seguir. Lo siguiente que tengo por aquí, señores, que creo que soy la última en obtenerlo, ha sido el famoso, wow, este producto. Este producto es famoso, bueno, en todas las redes sociales. Todo el mundo habla de él. Esto dicen que es un spray, que es súper natural. Dicen que mágicamente transforma la textura de tu cabello dándole humectación y realmente lo, como bien dice, lo más resaltante de este producto es que es antifreeze. Entonces tú, obviamente, te lo tienes que aplicar con el cabello húmedo y automáticamente, digamos que aplicarle calor a tu cabello para que él se active. Todo el mundo dice, mi amor, que después que usted usa esto, esto es cero freeze en esa melina. Y ahora que viene el otoño, que viene la lluvia, que viene el invierno y la cosita y la humedad, pues yo creo que es momento de empezar a usar este producto. Sin querer que les hable más a fondo de este producto, me lo dejan ahí en la cajita de los comentarios y por supuesto lo vamos a hablar aquí. El siguiente producto, que desde ya tengo que decir que me parece fabuloso, de hecho, hoy que estoy grabando este video hay una encuesta en Instagram donde les estoy preguntando si quieren que lo presentemos en el canal. Y la verdad es que hasta donde vi, todo el mundo ha dicho que sí. Así que próximamente lo vamos a tener en el canal. Y es nada más y nada menos que el Olaplex que es 4 en 1. Este es el último producto, si no me equivoco, que ha sacado Olaplex y les tengo que decir que esto es fabuloso. Así que no les voy a decir más nada porque, ¿verdad? Para que vayan y vean el video cuando ya esté listo. Pero bueno, eso por aquí. Y ahora, bueno, vamos a pasar a cara a cuerpo y voy a empezar. Esto es lo único que tengo de cuerpo. Voy a empezar con este producto. Yo tengo mucho tiempo viendo los productos de los Citan, pero como que no les había hecho mucho caso porque sé que eran buenos, pero no sabía cuáles eran los productos que eran buenos o cuáles eran los productos que eran icónicos en la marca, ni nada de eso. Pero en un kit que yo probé desde un aeropuerto, uno de los productos que venía es esta crema, que es una crema que es de carité, de manteca y carité. Y señores, esto es hidratante hasta decir ya basta. Yo recuerdo que me lo apliqué en los pies porque es verdad que a mí se me reseca mucho los pies y me encantó el resultado. Que esto no es para los pies, esto es para el cuerpo, pero yo me lo empecé a poner en los pies, mi amor, y esto era fabulosidad total. Entonces yo andaba atrás de la cremita, atrás de la cremita, bueno, no está bien. Y nada, lo encontré a muy buen precio y dije, bueno, es el momento de yo comprarlo. Señores, si ustedes tienen la piel seca y deshidratada, esto es fabuloso. Y los pies, fabuloso. Aunque ellos tienen su crema para los pies, que lo tengo por aquí porque una amiga me la recomendó. Y bueno, no la he empezado a usar. Sinceramente no la he empezado a usar, así que cuando la empiece a usar ya les diré. Pero promete, promete, promete. Porque cuando esa amiga me dice que es bueno, es porque es bueno. Los siguientes, señores, que también obtuve de la marca fue este aceite o shower oil, como lo llaman, de almendras. Este yo lo he probado. Esto huele divino. Yo lo he probado. Esto es un aceitico que en contacto con la piel o con la piel o la humedad, ¿verdad? El agua. Eso se transforma, hace una pequeña espumita. Pero te deja la piel de hidratada y de olorosa y de divina. Mi amor, que eso no tiene nombre. Entonces, como también me ha gustado la mini talleza que probé, dije, lo tengo que obtener. Y bueno, aquí está. Mi amor, yo me estoy preparando porque, ¿verdad? Ya entramos en el otoño. Por ahí viene el invierno, mi amor. Y la piel empieza a ponerse cega como una pasa. Y hay que prevenir. Lo siguiente, que también es de la marca, es esto. Que esto es de lo que aquí se llama, o sea, lo llaman Overnight Reset Oil In Serum. Fabuloso para la piel. Yo tengo esta. La tonalidad es de la botella porque es una edición especial. Entonces, bueno, por eso es que la tengo así en rojo y amarillo. Y si se dan cuenta, adentro tiene como unas pequeñas bolitas. Supongo que allí están las cositas fabulosas que nos van a hidratar la piel. Dicen señores que esto es como una alternativa al retinol. Ya que esto nos va a dar firmeza, nos va a dar luminosidad a la piel, nos va a ayudar con el balanceo, ¿verdad? El balance de la tonalidad de la piel. Así que, bueno, eso promete y promete bastante. Y, bueno, con la compra de eso, a mí me dieron este estuchito. Y este estuchito trae una mini talla de ese mismo serum que aquí está. Que viene, este sí viene como con los colores correctos de la botellita. Miren, me encanta la botella, me parece preciosa. También me dieron esta que es la cremita de manos, que también es muy buena. Y también me dieron esta cremita que es que también promete que te va a ayudar con los signos de edad y todo eso. Esto, lo que me recomendaron fue que me lo pusiera en conjunto. Esta, el serum y esta cremita. Entonces, yo, mi amor, lo voy a probar así a ver qué tal mi vida. Si amanezco fabulosa, si amanezco sin arrugas y toda divina de la muerte. Entonces, déjenme poner esto por aquí y vamos a seguir. Lo siguiente que tengo por aquí, este es el Fizzing Spray. Este es del Dewey Set de Anastasia Beverly Hills. Este, señores, me vino en la Boxy Sharm. Bueno, en la última Boxy Sharm. Porque tengo que decirles que tuve que dejar la Boxy Sharm. Porque todo lo que venga ahora a la Comunidad Europea o entre de la Comunidad Europea, de amor, te meten impuestos. Entonces, yo estaba pagando por la caja 25 dólares. Pero cada vez que me llegaba una caja grande de Boxy Sharm, pues tenía que pagar otros 25. Entonces, eso era un rollo. A veces estabas, a veces no estabas. Entonces, el correo si venía, si no estabas, entonces no te cobras. Eso era un veren general. Entonces, mi amor, yo dije, mira, vamos a dejarlo por la patria. Entonces, el último que me vino, pues me trajo varios productos de Anastasia Beverly Hills. Y entre esos estaba este. Así que, bueno, miren, no está nada mal. Lo vamos a probar a ver qué tal nos va. Otra cosa que obtuve hace poco fue este tónico de Lamcon. Este tónico me encanta. Me parece muy hidratante. Me parece como muy respetuoso con la piel. Y me gusta muchísimo. O sea, es como aplicarte una cremita un poco líquida. De lo suavecito. Y de lo refrescante que es en la piel. Así que, bueno. Me gusta. Para las pieles secas lo recomiendo. Para las pieles mixtas también sé que va muy bien. Para las pieles grasas no lo sé yo. Pero, bueno, yo sé que para las pieles mixtas, secas y normales va fabuloso. Así que, aquí está. Qué bueno. Este serum que tengo aquí, que este serum es de Dior. Este serum, señores, yo se los he enseñado a ustedes. Que a mí me habían regalado unas cuantas militares. Pero, bueno, con el precio que él realmente tiene. Tiene. Es un poco agobiante. Que tú dices, no, mi amor. Por ahora no. Vamos a dejarte allí en la tienda. Pero, yo lo encontré a muy buen precio. Además, este creo que es el de 30 mililitros. Creo que este no es ni siquiera el más grande. Ok. No veo si es de 30 mililitros. Pero, bueno. Está bastante bien de precio. El tamaño está bastante bien. Y este serum, señores, tengo que decirles que es una cosa fabulosa. Para la gente que tiene la piel seca es divino. Me encanta. Porque él te va a ayudar. Obviamente, te va a hidratar la piel. Pero también te va a ayudar a revitalizarla. Te repulpa la piel. Te da como esa luz. Y esa hidratación. Que, de verdad, tu piel es otra desde que te lo pones. O sea, es otra. Miren que yo me negaba por el precio. Pero es que vale. Vale. El precio que tiene lo vale en cada gotica de este serum. Así que yo se los recomiendo con los ojos cerrados, mi amor. Esto vale la pena. Así que esto también por allí. Y si no me equivoco ya. Esto es todo lo de piel. Ahora vamos con el maquillaje. Bueno, y voy a empezar, señores. Yo en República Dominicana, ustedes saben que yo tengo un grupo de amigas. Que a nosotros nos encanta el maquillaje. Y bueno, de vez en cuando, cuando hay ofertas aquí. O cuando hay ofertas de aquel lado. En Estados Unidos y tal. Nos vamos comprando cositas y nos las vamos guardando. Yo tenía desde hace más de un año. O sea, esta paleta de Pat McGrath guardada allá. O sea, el estuche es una cosa fabulosa. Esto es divino. O sea, en la cámara no se le hace justicia a todo el glitter y toda la fabulosidad de esta paleta. Entonces, bueno. Esta es, déjenme decirle. Esta es la Mothership Sublime. Esta es la Golden Opulence. Y miren allí. Usted la abre. Usted la abre. Y aquí. Déjenme quitarle el papelito para que vean bien los colores. Miren allí. Yo me imagino que estos ustedes lo han visto. Los colores me encantan. O sea, me parecen fabulosos, fabulosos. Vamos a hacerle un par de swatches. Nada más que a estos. A los que tienen el shimmer. O sea, miren. O sea, simplemente con tocarlos. Miren qué belleza. O sea, es que esta paleta me parece, me encanta. Me parece lindísima. Entonces, esta yo la tenía ya guardada. Miren. O sea, es que. Eso sí tiene bueno Pat McGrath. Los mate a mí no me gustan. Pero estos me encantan. Otra paleta de las que les voy a hablar, por supuesto. No se podía quedar atrás. Mi querida Natasha Denona. Esta es la Retro Palette. Que ha sido la última que ella lanzó. A mí me parece preciosa. Me encanta. Me parece lindísima. Los colores los necesito en mi vida. Así que bueno. Aquí está. Yo creo que si ustedes me conocen. Ustedes sabían que esto iba a caer sí o sí. Miren qué belleza de tonalidades. Y yo no puedo estar más enamorada de esta paleta. Porque verdad. No se puede. Pero obviamente me gusta. Si quieren videos. Que obviamente se los voy a hacer. De esta. También me lo dejan saber en los comentarios. Otra cosa que también me llegó con el set de Anastasia Beverly Hills. Fue esta paleta de Normida. Miren que me sorprendió. Porque yo. O sea. Yo ni sabía que. O sea. Yo sabía que me venía una cajita. Pero yo no sabía que era de Anastasia Beverly Hills. Y me sorprendió. Y esta paleta. Cuando yo la vi. Dicía. Me encanta. Porque a mí las paletas esas grandes. Me parecen lindas. Pero nunca me atreví a comprarlas. Las de Normina. Pero mi amor. Esta me la atrajo. O la voz. Y miren. O sea. Es que. Ese rosado. O sea. Yo espero que eso pigmente así. Es que. Todos los colores. Me parecen preciosas. Me gusta mucho. De verdad que sí. Me gustan todas estas tonalidades. Y esa mezcla. Y tanto morado. Uy. Me encanta. Me encanta. O sea. Me encanta. Otra cosa. Que también les voy a. Otra paleta. No. Esta. Les voy a enseñar. Esta mini paleta. Que esta era una de las cosas. Que yo tenía por allá. Hace. Añacatales. Fue el. Bloom. Highlight. Blush. Que es de Natasha. Y esto salió hace mucho. Aquí no salía. Hasta que bueno. Ya salió aquí. Después yo decía. ¿Para qué lo voy a comprar aquí? Si ya lo tengo por allá. Entonces miren allí la tonalidad. Qué bonita. Déjame ver. Miren qué linda. Ay. Esto es como para el verano. Cosa. Pero como ya el verano se me acabó. Miren qué bonito. Miren. Como ya el verano se me acabó. Porque ajá. Ya entramos en otoño. Entonces yo lo tengo que. Bueno. Yo me lo pongo en cualquier momento. Otra cosa que vino en esa caja. Fueron los polvos. Los Lose Setting Powder. De Anastasia. Obviamente lo vamos a estar probando. Otra cosa fue esta brocha. Que ya yo la lavé por cierto. Que es. Esta es para ponerse la foundation. La base. Mirenla allí. Que también es de Anastasia. Tengo curiosidad. Porque creo que la va a dejar muy bien. Y bueno. Otras cositas que tengo por aquí. Otro polvo. Vamos a enseñarlo. Esto me lo regaló una amiga. Que es de la marca de One Side. Que es de Patrick Star. Este también. Obviamente lo vamos a estar probando. Este es el Translucent. Y bueno. Ya lo verán por allí. En videos. Otras dos cositas. Que les quería mostrar. Que son de Tatcha. En primer lugar. Les voy a mostrar. Esta cremita. Esto es una crema. Para el contorno del ojo. Con color. Esto ilumina. La mirada. También. Y te hidrata la zona. Y la verdad es que. Me gustó los reviews que vi. Sobre la misma. Mírenla allí. Allí. Como pueden ver. Es con color. Este me lo regaló una amiga. Y no lo he probado. ¿Verdad? Pero. Tengo ganas de probarlo. Y me gusta el olor. De verdad. No huele a maquillaje. Pero tiene un olor así. Como característico. Y me gusta. Y otra crema. Que yo quería probar. Es esta de Tatcha. De Tatcha. La de Dway Skin. Y mírenla allí. Esto es para pieles secas. Esto es para una piel. Que necesita hidratación. Yo la compré en mini. Porque ajá. A ver. Como. Como me iba con ella. Me gusta. Y bueno. No la he probado. Obviamente. Como pueden ver. Quiero empezar a probarla. Pero tengo que terminar. Unas cremas que tengo allí. Porque ajá. No quiero tener. Como tanto producto abierto. Otra cosa. Que tenía aquí. En casa esperándome. Porque. Tuve un error. Con la gente de Douglas. Yo pedí. Esta CC Cream. Que estaba en. Hubo una oferta y tal. Y yo la pedí. Pero señores. Me equivoqué de tono. Y pedí el tono que no era. Entonces yo lo llamé. Mira que por favor. Que si lo puedo cambiar. Mi amor. Ellos vinieron. Se llevaron su producto. Y me trajeron este. Totalmente gratis. Así que. La gente de Douglas. Muy bien. Me parece muy bien. Ese servicio. Bueno. Y ya vamos a entrar. En misceláneo. ¿Verdad? A cosas varias. O bueno. De uñitas. Básicamente. Me compré. Este kit. De la marca de Hellish. Esto es. Base coat. Y el top coat. Para. Cuando uno se hace. La manicura en gel. Tenía ganas. De probarla. Pero aquí en España. Me parece que sale. Como muy caro. Y allá. Yo compré. Los dos productos. Creo que por la mitad. De lo que los venden aquí. O sea. Fue muy muy barato. Y otro producto. Que me llamó la atención. Y que. La verdad. Es que lo quiero poner a prueba. Aquí en el canal. Es este. De la marca. Seche. Esto es un secante. Para las uñas. Dicen. Señor. A mí me ha hablado maravillas de esto. Que esto te seca las uñas súper rápido. Y que te dura muchísimo. Entonces. Yo quiero ver. Si eso es verdad. Y también. Hay como un top coat. Que dicen. Que es para las uñas en gel. De esta marca. Que la gente habla maravillas. Entonces. Ando atrás del top coat. Porque quiero hacer. Un video. Con esto. Si ustedes lo han probado. Díganme. A ver qué tal. Si le han gustado. Si no le han gustado. Si te parece que es un producto. Que vale la pena. O qué. Otra cosa. Ustedes saben. Y aquí quiero. Esto es un. Voy a hacer una cosa promocional aquí. Un clip promocional. Bueno. No es promocional. Ustedes saben. Que de vez en cuando. Yo trabajo con la gente. De Madame Glam. Y bueno. Estando por allá. Por República Dominicana. Tú dices. Bueno. Cómo no le vas a hacer un pedido. Si te llega de una vez. Y no tienes que esperar. Todos los días. Que tarda. En llegar a España. Entonces. Obviamente. Hice una comprita. Y pedí unos cuantos. Y les voy a enseñar. Pedí. Este es mate. Que ven aquí. En las uñas. Y este se llama. Back to Cali. Mírenlo allí. Este es el Back to Cali. Me encanta el color. O sea. Me encanta. Me encanta ese colorcito. Tengo este rojo. Mírenlo allí. Que todavía no. Bueno. En la cámara se ve rojo-naranja. Pero no. No es rojo-naranja. Es rojo-rojo. Dice Perfect Red. Que es este. También tengo este. Que se llama Deep Burgundy. Y mírenlo allí. Esto es para el invierno. Porque yo quería tener un color así. Que me durara mucho. Tengo este. Que se llama The Rule Maker. Mírenlo allí. Este tono. Yo creo que este es el siguiente que me voy a poner. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Este que se llama. Uptown Girl. Mírenlo allí. Me encanta. Estos tonos me encantan. O sea. Todo lo que sea. Tirando el morado. Mi amor. Que aquí lo tengo. También me gusta. Y este se llama. Office Grub Sheets. Y mírenlo allí. O sea. Me encanta este color. Este morado. Me parece fabuloso. 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 Entonces esos los compré en Madame Glam. Que de paso. Déjenme decirles. Es que Madame Glam abrió su academia. Para todas aquellas personas que quieran aprender a hacerse manicura. Que quieran aprender a hacerse diseños. Etc. Y nos dieron un código de 15% de descuento. Que yo se los voy a dejar por aquí abajo. Y en la cajita de información. Y también. Como siempre. Tenemos un código de 30% de descuento. En cualquier compra de la página. Que también se los voy a dejar por aquí. En la cajita de información. Señoras y señores. Tengo que decirles. De verdad. Yo estoy enamorada de estos esmaltes. O sea. Estos los compré yo. Imagínense ustedes. Si a mí me gustan que compré estos. Son 6. Compré 6 esmaltes. Porque me gustan. Y no compré más señores. Pensando en el peso de la maleta. Sinceramente se los digo. Y que tampoco el tiempo me daba como para recibirlos. Pero me gustan. Son muy buenos. Y muy duraderos. Y tienen tonalidades que son preciosas. Así que aprovechen esos códigos de descuento. Porque para mí. Son esmaltes que valen la pena. Y ya por último señores. Les voy a enseñar. Esto es una tontería. Pero es que me encanta. Miren ahí. Es ese de envases. Para cuando uno se va de viaje. Miren qué bonito. Miren que. A mí me parece precioso. Ustedes dirían. Es que tú me metes ahí. No lo sé. Pero me gusta. Me encanta. Me parece tan tan cuchy. Y otra cosa que les iba a mostrar. Son estos envases. Estos los voy a poner en mi lista de Amazon. Porque a veces uno tiene cremas. Que no quiere tocar. Y que. O sea. Como ves tú al tocarla. Meter el dedo. Puedes contaminar el resto de la crema. Entonces. Este envase es fabuloso. Porque tú lo que haces. Es depositar todo el producto aquí. Obviamente. Cierras. Y vas. Apretando aquí. Y por aquí va saliendo tu producto. Y utilizas exactamente la cantidad que necesites. Sin tocar el resto de productos. Que obviamente está en el envase. Así que. Esto lo voy a poner en mi lista de Amazon. Porque me parecen súper súper útiles. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les parecía. Díganme si les gustó. Si no les gustó. Señores. Si quieren que haga video de alguno de estos productos. Usted me lo deja en la cajita de los comentarios. La verdad es que estoy muy contenta. Por haber ya regresado. Entonces. Me hacía falta. Como. Quiero grabar. Que se yo. De vez en cuando. Me hacía falta las cositas del canal. Pero bueno. Ya estamos aquí. Con todas las ganas. La verdad es que tengo ganas de. Como que darle otro empujón. Sazo. Al canal. Cuéntenme a ustedes. Qué les pareció. Estos productos. Si quieren que hagan reseña. De alguno de estos productos. Si tienen alguna pregunta. Recuerden señores. Los descuentos de Madame Glam. Se los voy a dejar siempre. En la cajita de información. Para que vayan. Aprovechen mi amor. Porque como les digo. Fabulosidad total. Y yo como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar. Todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si ustedes se han suscrito. Que es lo que tienen que hacer. En el botoncito rojo. El que está aquí abajo. Usted le da clic. Y se suscribe. También al lado. Es una campanita. Y para qué es esa campanita. Pues para que cada vez. Que haya video nuevo en el canal. Le llegue la notificación. Y como siempre. Les sigo. Usted y yo. Nos vemos. En el siguiente video. Chao. 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 Chao.